Que Ciudadanos más el Partido Popular no tiene una mayoría para poder tener la investidura, a no ser que cuente con Vox. Ayer vimos un documento de Vox. Si es preciso hablaremos más de él. Pero a mí me parece que ahí Vox se ha hecho una enmienda a la totalidad para lograr, es decir, mostrando la inviabilidad con ese planteamiento de lograr regeneración, estabilidad y progreso. La enmienda a la totalidad, a mi juicio, nace de una apuesta en cuestión de derechos y libertades. Y ya veremos alguna diferencia. Por otra parte, nosotros hemos realizado diversas reuniones a raíz del documento que entregamos a los distintos grupos, porque, como saben, yo me reuní con todos los grupos y di un documento. Hubo dos formaciones parlamentarias a las que no les entregué el documento, lo llevé, pero a la vista de la reunión entendimos que no tenía mucho sentido entregarlo. Uno es al Partido Popular. Toda vez que el documento tenía como objetivo lograr que el Partido Popular dejara de gobernar y eran bases para cómo lograr eso, y yo entendí, y el Partido Popular también entendió, que no era muy interesante que yo les diera un documento para lograr que ellos se fueran. Así que esta parte quedó bien entendida por ambas formaciones y hubo responsabilidad por la parte de las dos. Tampoco lo entregamos a Vox. Y no lo entregamos a Vox porque entendimos que Vox no era para nosotros, con todo respeto se ha dicho, un interlocutor para lograr ningún tipo de negociación con el objetivo, ya he dicho, de cambiar, regenerar, dar estabilidad y progreso en derechos y libertades. Insisto en que el escrito de ayer ratifica que no estábamos muy equivocados. ¡Gracias!